¡Hola amiguitos! ¡Hoy tenemos un video muy especial! ¡Será muy divertido! Y hoy estamos jugando... ¡A tirar el dardo! ¡Hacia el mar! Amiguitos, el juego es lo que existe en cuanto hay que lanzar el dado aquí, lanzarlo y si nos cae aquí, tenemos que ir a este lugar y si nos cae aquí, tenemos que ir a este lugar a todos los lugares cuando no caigan ¡Y lo más bonito es que vamos a poder comprar lo que querramos ahí! ¡Empecemos ya! ¡Round número uno! ¡Empezaré yo! ¡Ay, vamos a ver si tengo suerte porque tengo un deseo de comerme una McDonald's! ¡McDonald! ¡Me encanta! ¡Ay, ok! ¡Ahí voy! Bueno, ¿por qué no he hecho un bailecito para la buena suerte? ¡Round número uno! ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Vamos, mamá! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡McDonald! ¡Ay! 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 Mamá, mamá, pues fallos de uno ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, perdí una oportunidad! ¡Mamá, no importa! Yo voy a poner McDonald's ¡Fue lo que mamá se puso feliz! ¡Sí! ¡Vamos a encontrar un juguete muy bonito! ¡Pero que no sea muy caro! ¿Eh? ¿Adren? ¿Adren? ¡Ya se fue! Amiguitos, ahora vamos a ir a comprar juguetes en todo el mundo. ¡Ya! Bueno, amiguitos, aquí estamos en Toy Luz. Vamos a... Aquí hay muchos juguetes. Estos son dos los dos. ¡Miren! ¡Hombre, haces los dos! ¡Miren qué lindo cachorros! ¡Qué inundada! ¿Y qué tal si me compro una bicicleta? ¿Me gustaría tomar una bicicleta? Quiero que meterme en un mundo, princesa y este. ¡Mamiguitos! ¡Quiero esto para maquillarme! ¿Qué? ¡El pedazo está muy caro! ¡Mamá! ¡Ese es un letro! ¡Es un letro! ¡Oh, no! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahora vamos a seguir tirando dardos! Bueno, ya llegamos, Adri. Luego abrimos el juguete, ¿eh? ¡Ahora vamos a grabar número dos! ¡Y ahora ya no quiero McDonald's! ¡Quiero helado! ¡Mi fucking Robin, querido! ¡Ahí voy! ¡Y... 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 Vamos allá! ¡Ya! 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 ¡Qué belleza! ¡Yo quiero uno de estos! ¡Mamá, yo quiero conejitos! ¡Yes! ¡Conejitos, ven a ver! ¡Aquí están nuestros helados! ¡Somos una bonada! ¡Miren ese conejito! ¡Vamos a comer! ¡Let's you better! ¡Ok! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh! ¡Aria de juego! ¡Hala, amiguitos! ¡Hala, vamos a ir al aire a fuego! ¡Pipo bonito! ¡Yes! ¡Amiguitos, ya estamos en el aire a fuego! ¡A los A! ¡Yes! ¡Así es! ¡Muy bien! Y ahora quiero comprarme algo de ropa ¡Ahí voy! ¡Todo a pulpa en los dos sabores! ¡Hay muchas cosas de unicornio! ¡Yay! ¡Un coño! ¡Un coño! ¡Wow! Amiguitos, ahora vamos para H&M a comprar mi outfit Pero primero, vamos a tomarnos fotos Amiguitos, ya estamos aquí en H&M y ahora a comprar ropita ¡Yay! ¡Ay! ¡Miren un robot! ¡Oh! ¡Hola, Adri y mamá! Estoy suscrita a tu canal ¡Me encanta! ¿Dónde puedo encontrar ropa para niños? La ropa está en el pasillo a la derecha ¡Ok! ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Amiguitos, al final me voy a llevar este suéter porque me encantan las perlas ¡Y el color rojo! ¡H! 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 María ¡Más! ¡H! ¡Chileas y es mi turno! ¡Amiguitos! Tengo que ir al restaurante sushi porque hay pescado ¡Aquí hablo! ¡Agrín, no te preocupes! ¡Esto lo resuelve nada más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me encanta esto! ¡Tres! ¡Chocolate! ¿Sí? Ahora, vamos a buscar mi maravillosa chile. ¡Chocolate! ¿Todo mi bebé vas a compartir chocolate? ¡Por supuesto, mi vida! ¡Amiguitos! ¡Estamos en la casa del chocolate! ¡Ay, me va a dar un suponcio! ¡Vamos a escoger! ¡Muy fresas cubiertas con chocolate! ¡Una cuña de carreras de chocolate! ¡Una llave Stilson! ¡Una llave Stilson! ¡Tornillo! ¡Ah! ¿Cuál te vas a comer? ¿La tuerca o el tornillo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Me gustaría comer algo! ¿Qué tal? ¡Un McDonald's! ¡Una! ¡Papá! ¡Bueno! ¡A la de cuánto? ¡No! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Noooo! ¡Pap! 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 ¿Qué? ¿Este es el teléfono? ¡Eeeeh! ¡Vamos! Estos son los de los juguetes que nos pueden tocar. Yo quiero que me toque, mmm, este. ¡Vamos! ¡Vamos a comprarlas! Amiguitos, oye, estoy en el restaurante. En el restaurante de McDonald's. Aquí puedo comer por ricas papitas pitas. Ricos cuadritos, un licuado, un aranjo y después mis flechitas. ¡Bien! Pero primero hay que comerse todo en esta comida, pero después la vida se pesa. ¡Bien! Y yo, pues, porque vine a ser compañía, me voy a tomar un refresco. Bonitos, ahora vamos a jugar a mí el juguete que yo quería. Vamos a ver si es el juguete que yo quería. ¡Bien! ¡Sorri! ¡A mí, a mí! ¡No, pero! Es un tambor, es un tambor, amiguitos. ¡Me gusta, me gusta! A la una, a las dos y a las tres. ¡La tienda de un dólar no es la mejor opción de todas! Pero bueno, es mejor que nada. ¡Vamos allá! Amiguitos, ya casi estamos llegando a la tienda de un dólar, pero no sé qué pasa hoy, que esto es un caos. ¡Ay! ¡Estoy cansada! ¡También! Amiguitos, ya estamos aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta tienda de un dólar. Bueno, por un dólar podemos encontrar todo el placer de bichos raros para ponerle a un little slime. Un popo. ¡Sí! Pelotas de colores y coros de animalito. ¡Qué tiernos! ¿Qué creen, amiguitos? ¿Cuáles me compro? ¿Las de estrellas o las de corazones? Voten en comentarios, ahora mismo que los voy a leer. Ok, los que votaron por estrellas ganaron. ¡Me las llevo! ¡Sushi! ¡Ja! ¡Ya no tengo que cocinar! ¡Vamos a sushi! ¡Sí! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Y ahora es tiempo de sushi! ¡Nyami, nyami! ¡Vamos a comer unos cuantos camarones cruz! ¡Vamos a comernos hicos pescados de sushi! ¡Muy hicos y crudos, eh! ¿Qué tal? ¡Qué no quiero! ¡Vamos! ¡Yes! ¡Ay, ya me han iniciado! ¡Vamos! Amiguitos, estamos en el sushi. Paso número uno, limpiarse las manos. Paso número dos, escoger el sushi. ¡A la esperar! Mientras tanto, vamos a escoger esta refleta de sushi. ¡Algo para comer! ¡Nyami! ¡Salmón! ¡Me encanta! Bien, amiguitos. Bien, amiguitos, yo voy para este sushi. Aquí tengo todos los pescados y la puse en un palo. Y ya no me lo voy a comer. ¡Ah! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Está riquísimo! ¡Ah! ¡Qué rico! Salmón a la plancha con queso encima ¡Uy! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Me encanta la sopa! ¡Sin cambiando! Amiguitos, no olviden darle un like si quieren que hagamos una segunda parte de este video con otros lugares magníficos ¡Nos vemos! ¡Bye!